¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy seguimos con el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a estar jugando las misiones secundarias. Me gustaría recordar una cosita y es que acaban de abrir las reservas en Instant Gaming para reservar el Dragon Ball Z Kakarot para PC. Todos ustedes lo pueden reservar. ¿Cómo pueden reservar el Kakarot? Entra en la descripción, en mi link de Instant Gaming de afiliado y lo único que tienen que hacer es entrar al link y comprar el juego. Ya está, nada más. Con eso ya podrán disfrutar y podrán ver la reserva y cuando salga el juego, normalmente el día anterior sueles tener el juego con un descuento increíble. Instant Gaming lo tenéis en la descripción, ¿vale? Pero hoy no estamos para hablar de Instant Gaming. Hoy estamos para hablar de la siguiente misión que vamos a jugar aquí en el canal en Dragon Ball Xenoverse 2. Se trata nada más y nada menos que de la misión Guerra y Piezas. Nueva misión Guerra y Piezas en el cual podemos obtener la bata de laboratorio del Android 21, el uniforme de béisbol del Universo 7, la gorra de béisbol del Universo 7, la bola de detonación total y el barrido fotónico. Enemigos, Buu, Satán, Gotenks, Jako, Yamcha, Ginyu y vamos a ver qué encontramos más. Tope de la misión, 15 minutos. Tenemos que intentar hacer la misión de la mejor forma posible y es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. Voy a seleccionar a Up y voy a seleccionar al Android 21. Quiero ir con ellos dos, quiero mirar a ver qué es lo que suele pasar. Y chicos, atención, porque empiezan ya los directos en Nintendo Switch, en mi canal de Twitch. Podéis entrar en la descripción, podéis entrar a valorar cualquier cosa y estaremos en directo todos juntos en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, primero lo que vamos a hacer va a ser recargar el ki porque no me fío. No me fío, ¿eh? Vale, nos ha hablado el de 21. Vale, vamos a cambiar de mapa. Lo primero que vamos a hacer ahora es cambiar de mapa, lo veo correcto. Me parece correctísimo cambiar de mapa. Me parece super mega hiper correcto. O sea, cambiar de mapa me parece a mí super mega hiper correcto. Correctísimo, brutal, incredible, amazing, oh my god. Vale, el monstruo Buu con Satán. Bueno, pero... ¿Qué le pasa a este hombre? Empezamos fuerte, ¿eh? Vale, vale, no quería, pero... No quería, pero me has obligado. Fuera. Recargamos el ki. Bueno, el golpe que me ha dado ha sido... ¡Con orenga! ¡Con orenga! Mira, para empezar a Satán me lo voy a cargar. ¿Me puedes dejar, por favor? Gracias. Si nos estamos pegando de golpes todos, y claro, todos a la vez no puede ser, gente. Todos a la vez no puede ser. No nos podemos pegar golpes todos a la vez. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Este Buu pega fuerte, ¿eh? ¿Qué hora será? ¡Puta lata! ¿Vale? Vamos para ahí con nuestro ki. Recubriramos un poquito de energía. Vamos a darle rugido gigantesco. Ya sabéis que rugido gigantesco a mí me encanta. Y a recargar el ki hacia arriba. Vamos a meditar un poquito. Nos vamos a transformar en Super Saiyan Blue, porque creo que lo que va a venir ahora va a ser bastante fuerte y bastante épico. Entonces vamos a darle un poquito de energía a todo esto. Mira ahí va, Orega Mamoru. Mira ahí va, Orega Mamoru. Vale. Pista de los juegos de Cell. Vamos a ver qué es lo que encontramos a pista de los juegos de Cell. La misión anterior, la misión de ayer, o antes de ayer creo que es, la hicimos bastante bien. No hubieron problemas y estuvo bastante bien, la verdad, la misión. Pero todo puede, todo sea que nos encontremos algo aquí. Super Saiyan Blue Evolution. No me fío, eh. No me fío. No me fío de la gente yo aquí. Gente, no me fío de la gente yo aquí, eh. Vale, con nuestro Super Saiyan Blue Evolution vamos a darle caña. Fuera. Vale. Recargamos el Ki. Ya costa por ahí mareando un poco. Vale, Yamcha. Falta aquí ni uno. Es que el rugido gigantesco, cuando tú consigues rugido gigantesco, te cambia la vida. Rugido gigantesco, gente, te cambia la vida. Hacedme caso. Te cambia la vida, rugido gigantesco. Vale. Perfecto. Vamos para adentro. Bien, hemos conseguido equipo. Para la verdad se supone que tiene que venir Ginyu. Se supone. Se supone. No me gusta recurrir a la violencia. Si sacamos una Z en esta misión... Sería brutal. Sería brutal sacar una Z. Te apareces fuerte y también eres bastante guapa. Tenemos el Evolution, no el Super Saiyan Blue. Vale, me gasta el Ki. Me gasta el Ki. Me gasta el Ki. Vamos a romper el límite. Ah, pues no, no me gasta el Ki. No, no, lo aguanta, lo aguanta. Tenía menos vida, tenía menos vida. Vale, creía que no lo aguantaba, pero lo aguanta, lo aguanta, eh. Lo aguanta. Tenía mucha menos vida. Vale, vale, perfecto. Vale, Capitán Ginyu, Zarbon, Dodoria. Es que estabilidad, gente. Decidme lo que queráis. Vale, Ginyu. No te pongas tontito, ¿vale? No te pongas tontito, Ginyu, que te puedo pegar una paliza. Te puedo pegar una paliza que te puedo reventar, ¿vale? Vale, dos de un tiro. Vale, al siguiente ya le vamos a dar. Fuera, Zarbon. No me gusta, Zarbon, que la gente... Vale, no me gusta que la gente resista los golpes. Vale, quedan diez minutos. Ni paliza, ni nada. Mira, ahí va, Origemamur. ¿Ok? Me voy a curar un poquito. Voy a curar un poco, que lo veo ahí... Todo negro. ¿Sigo perdiendo aquí? No, vale, ya no lo pierdo, ya no lo pierdo. Vale. A ver qué nos comentan. No está mal, ¿eh? La misión. No tan rápido. Vale, se activa la fase secundaria. Vale, se activa la fase secundaria. A mí no se me activa nada más, ¿eh? Vale, vienen aquí. Cooler y Freezer. Cooler y Freezer. Vale, vale. No, 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 no. Está bien, está bien eso. Está bien, está bien, está bien. Con rugido gigantesco, gente, para que veáis las misiones y las podáis completar y tal, rugido gigantesco es la leche. O sea, es decir, pon un rugido gigantesco en tu vida. Vale, vamos a por Cooler. Ya por el que se deje, gente. Ah, por el que se deje. Quedan ocho minutos. Yo creo que se puede completar, ¿eh? La misión creo que se puede completar. Hemos conseguido habilidad. Cooler, voy a por ti. Vamos a por ti, novita. Fuera. Vale, se va la Android de fuera. Fuera. Vale, el que hacia arriba. Viene a por mí, ¿eh? Me vale, verga. Vale, eliminado. Remata definitivo. Pues vamos a ver qué nos han regalado en la misión, porque esta misión me ha gustado. He de decir que esta misión me ha gustado. Le he encontrado yo ahí el... ¿Nuevo apoyo? Ah, que no ha acabado. Ah, sí, 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 sí. He acabado, sí, he acabado. A ver qué hemos sacado. Zeta. Oye, no está mal. Hemos sacado Zeta y además... Además, hemos conseguido el uniforme de béisbol. Una parte del uniforme de béisbol que no está mal. Luego ya en los directos de Switch y demás intentaremos conseguir otras cositas. Y bola de detonación total. Bueno, también hemos conseguido cinco moneditas de moneditas de pet, que no están mal, que se han conseguido bien y son agradables de conseguir. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle como siempre al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, darle mucha caña y darle de todo. Y nada, chicos. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Eso sí, vamos a estar a tope, vamos a estar al pie del cañón para complaceros a todos en lo que viene siendo Dragon Ball. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.